El deporte y el juego, le dan a nuestros niños la oportunidad de aprender nuevas destrezas. Jugando y practicando un deporte, aprenden, que pueden, que son capaces. Aprender destrezas nuevas, es divertido, emocionante. Actívalos, por su futuro y por su salud. Para practicar deportes con tus hijos, no tienes que ser un campeón de balompié, solo tienes que estar ahí, apoyándolos para que aprendan y sobre todo, para que se diviertan. Actívalos, por su futuro y por su salud. El juego y el deporte animan a la disciplina. Jugando y participando, nuestros niños aprenden a seguir instrucciones, a ser líderes y a participar en orden. Si te lo propones y sigues tratando, lo lograrás. Yo soy el futuro. Actívalos, por su futuro y por su salud. Actívalos, por su salud. Alanis, Mariel, Ganduya, Rodríguez, Castellano, Torre. Hemos visto como ella se ha podido desarrollar de una manera tremenda, con una fluidez bárbara. Y es porque ella está viendo y escuchando la programación de HipStv. Y esto ella lo ha aprendido a través de la programación de Kids TV Y esto ella lo ha aprendido a través de la programación de Kids TV